Eso va mi gente, estamos en Anunnaki News y esta es otra nueva video reacción que tenemos junto a mis amigos Paradox, Judy, Keichel y Isabella que vamos a estar reaccionando al video de la sesión, vamos a estar reaccionando a la sesión donde son proyectos como de Freestyle que presentan artistas nuevos y vamos a estar reaccionando a ver a Seis Lunas Vamos a estar reaccionando a Seis Lunas y vamos a ver que tal con ese video, así que en la descripción van a poder encontrar el canal de la sesión para que se puedan suscribir y puedan ver más del contenido que ellos van a estar soltando, así que sin más que decir, vamos allá ¿Es el primer video de la sesión que ves? Sí Oh, interesante, es brutal Es el primer video de la sesión que veo, no sé si han visto ya otros videos de la sesión No, igualmente yo, la primera vez Yo sí, un par No, todo, todo, todo ¿Todo las has visto todas? No, no, así que todo, todo, todo Ey, la sesión todos los Lunas a las 9 Confirmado, confirmado 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 Bueno, vamos a ver cómo le va a Seis Lunas, ¿haben escuchado Seis Lunas ahí antes? Yo, yo nada más en una canción creo que tiene con Aleu, creo que es la única que he escuchado de él Yo soy yo, sí me trepó bastante su música, soy... Ah, escuché otra, sí, pero escuché otra por ahí de otro, un amigo, pero no lo escuché mucho la verdad Bueno, vamos a ver que su cuadra Lo que ocurre de Seis Lunas es que Seis Lunas es cantante y también freestyler Oh Entonces, cuando tú lo ves, tú dices que ha hecho su sistema de Seis Lunas, pero si te lo ves freestylando es de que Indico Oh O sea, te mantiene a todos los nombres Ok, 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 ok Es como una contraparte ahí, pam, pam Ajá, no es el mismo, o sea, no es lo mismo que tú escuches a Seis Lunas que ves a Indico freestyler, es diferente Eso es cierto Ah, ok, 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 bueno, vamos a ver qué es lo que es con Seis Lunas Vamos allá Ey, 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 ey Nada más dime cuándo Solo marca dónde Y bajo del undercon no corresponde Pena que activa y bajo en el poste Cholito rapero Cuando llego al parquito Terrerín pa'l cuero Sé que pasó mucho y no es no solo el dinero Pero no abandono la vida que yo quiero No vayas a ver Uioni No vayas a ver Tengo y ya te confío Estoy en la guía Estuviendo en guandía Bebiendo una fría Estoy cumpliendo el tric Ya tú lo sabías Voy palula balusa Critica como a Sofía ¡Uuu! 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 Y ya estoy el de Jared Leto De mi vlog y fue... Soy un chulito retro Campando la mirada cuando me subo en el metro Campando la mirada cuando se sube en el metro Y me imagino que la ha rapeado, ¿verdad? Sentado de repente o... Si, pero yo creo que es más como por su apariencia Por como se viste Hay una... Que fue una muy buena barra Que dijo que rapeo yo y yo En el frío Fría yo, bro Si, es buena Está con una fría en juandía O sea, es de donde No se conoce, es de juandía Hay gente de juandía ahí que está viendo el video ahí Ripper A mí me gustó lo del metro A mí me dijo lo del Joker que no sé si es verdad Ajá, lo del Joker Tú eres Jared Leto y el de Quechuzo Que demencia Pero bueno es el freestyle El freestyle Si, si, ya metió... 14 mil de Pero tú no puedes hacer una canción haciendo freestyle y no tener rantambarras y que eso es inevitable Si Eso te sale de izquierda porque si Es natural Y a él le sale bien natural porque veo de que el man parece... No, eso tú era que tú eres forzándose y gritando, no sé qué Sino que está ahí balanceándose en el ritmo Literal está fresh Está fresh Como él dice, está ahí que es fresh en el ritmo Y el ritmo también está fresh Ahí metiéndole los pasos, monstruos, metiéndole a su salsita En la serie estoy sacando al Lilo En tu señor Y eso ya no soy Lilo En esto de la música Y la vamos tranquilo Vamos a lograrlo, sé que vamos a cumplirlo Por ahora cuesta Mira esta cuesta Yeah Y eso lo amo como esta Baby, voy con tu más session Llego, estoy soñando más que insertion En el tercero Y corchillas, pizza, nello De mí Se rompeo con los yello En el tercero Baby, voy con tu más 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 Yeah, baby, voy con tu más Yeah, yeah, yeah Haciendo freestyle como tradición Gente que se luna se despide en esta ocasión Gracias Sandino por la invitación Todos los lunes a las nueve la sesión Ya saben, ya saben Chuzo Brutal, brutal Ese coro está muy pegajoso Está cool, me gusta, me gusta Él es bien de coros, yo creo que es bien de coros Literal, el beat, toda la vibra Sentía que estaba como en la playa Entonces para acá está Monster todo relajado Y está con la camisa Sí, con la camisa Te vieron a ver a grabar a la playa Sí, pero también Mira que es biartina Mira que es biartina Sí, mira que biartina Bueno, si te gustó el video Esperamos que te suscribas Y nos reales tu super like De que nos comentes si te gustó o no el video Y bueno, si quieres seguirnos en nuestras redes sociales Van a aparecer acá abajo en nuestras redes sociales Nuestros TikTok también Y para que Ajá, para que nos sigan y estén un poquito más cerca de nosotros Te agradecemos que estés aquí Espera nuevas secciones del canal Espera nueve meses, nueva locura En que muchos de aquí también van a aparecer Van a seguir apareciendo Y vamos a seguir invitando a más personas Así que espera toda la mesa que vamos a formar aquí En Una Key News Nos vemos en el próximo video ¿Cómo quedan? Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!